Bien, ¿y qué prioridades tienes, Queen? Uno a los chicos, dos las compras, tres perder peso, cuatro la escuela. La mejor patencia, posando para aparecer. Permisible a los ojos, cuesta reconocer. Después de todo esto, el estilo tan superficial. Y fue cuando tiene un cambio ni una opción crucial. Más de esa de una imagen se encuentra el corazón. Es hora de hacer un cambio de dar el razón. Soy feliz con mi cuerpo y con mi forma de pensar. Si la sociedad lo impone yo no me voy a entregar. 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 ¡Suscríbete al canal!